Muy buenos días queridos amigos, sean todos bienvenidos a Coffee Break. Estamos comenzando una nueva semana. Vamos a partir el programa del día de hoy enviándoles un caluroso y afectuoso saludo a todos los bomberos de nuestro país por esta gran labor que han realizado durante todos estos días. Realmente unos verdaderos héroes. Recuerden también que vamos a estar durante el transcurso de nuestro programa entregándoles información acerca de los lugares de acopio donde podemos ir a ayudar. Durante toda esta semana se va a estar recibiendo ahí a un costado de Casa del Deporte agua, cereales y también forraje para los animales. Tenemos que todos cooperar porque no es menor la tremenda tragedia que estamos viviendo en toda la zona centro-sur de nuestro país. Alrededor de 125.000 o 130.000 hectáreas consumidas ya por el fuego. A esta misma fecha, el año pasado, teníamos solamente 10.000. Imagínense la cantidad de terrenos que hemos estado viviendo en llamas. Y hoy día, al despertar, el cielo rojizo. No sé si ustedes se dieron cuenta, pero prácticamente la mayor parte de nuestro cielo está con color rojizo producto de todos estos focos de incendio. Muchos de ellos que aún permanecen aún activos. Bueno, dicho eso, ya vamos a comenzar nuestro programa del día de hoy. Como todos los días lunes, junto a nuestro queridísimo amigo Erex Fuentes, presidente de la Comisión de Ñuble Región, que hoy día nos trae una importante información porque muy luego va a estar de viaje hacia Valparaíso. Él nos va a explicar aquí. ¿Cómo estás, Erex? Buenos días. Muy bien, buenos días a todos. La verdad que para nosotros es un tremendo honor poder estar en este tremendo programa que se ve mucho. Increíble cómo nos ven, porque ves el profesor. Todos los días lunes lo veo ahí en el canal y después lo repiten por la noche. En la noche también. En la noche se repite, claro. Bien, vamos a ir a conversar sobre el tema esperado. Gracias. Con la Comisión de Gobierno Interior, que lo preside la señorita diputada Daniela Sicardini. Y ellos, junto a los 13 diputados, nos reunimos mañana para votar a las 6 de la tarde. Y va a ser transmitido, bueno, por el diario de la ejecución vía streaming. Y lo estamos en vivo y también en la Cámara, porque cuando son sesiones generales se tramiten en vivo a algunas comisiones. Pero en una de esas en la Cámara de Diputados también lo van a estar transmitiendo porque es una votación que se va a hacer el día de mañana. No es algo menor. Primero se va a escuchar al presidente Ñuble Región y se va a escuchar a los alcaldes de Quillón y de Coyhueco. Bueno, en Quillón va el delegado y el asesor jurídico de la municipalidad, no va el alcalde, pero sí el alcalde de Coyhueco va a estar presente junto al equipo técnico y también junto a los diputados de esa zona. Tendríamos un saludo a toda la gente que también de Quillón y de Coyhueco. El alcalde de Quillón estuvo con nosotros en nuestro programa el día jueves. Qué bueno. Vino para acá con el presidente de la Comisión de Turismo a realizar el lanzamiento de esta ruta tan esperada del vino. Claro. Bueno, yo llevo este, si se ve ahí en la imagen, este dossier de documento donde están los objetivos de Ñuble Región que dice que es una fuerza social de gran identidad que tenemos nosotros los yuvalencinos en el área artística, deportiva, cultural, territorial y nos identificamos nosotros con lo que los hijos e hijas nacidas acá en Ñuble que ya se destacaron muchas veces. También nosotros apostamos al tema del desarrollo, calidad de vida, mejoramiento de las condiciones de vida para los ciudadanos de la futura región de Ñuble y hace 20 años que llevamos trabajando para convertir esta histórica provincia en una nueva región. Y tenemos el mapa también que les vamos a presentar, cómo está dividido con las tres provincias, los límites del norte por el Puyay en la parte costera y por el sur la... y por el norte, por el sur, Purema, Puyay, entre el límite entre la séptima y la octava ¿Pero qué es el lugar Puyay? ¿Todo Puyay? Sí, Puyay, todo Puyay. De este lado, de este lado del río, de la parte Puyay. Y llega hasta Purema. En Purema antes de llegar a Echato, hay un lugar que se llama Purema, ahí está el límite sur. Y por la parte cordillera hay una laguna que se llama Dial, que se ve muy chiquita arriba ahí. Y esa es la laguna del límite con la séptima región y nosotros con la octava región y el límite va a ser de la región de Ñuble. Y por el norte, por el sur de la parte cordillera hay una laguna larga que se llama que está de Yungay al interior y ese es el límite con la región, con Los Ángeles, con la provincia de Los Ángeles y nosotros la provincia de Ñuble tiene esos límites. Y esos son, están delineados ahí los puntos, los hitos, ahí estamos echando las cartas con la presidenta. ¿Qué es lo que nosotros valoramos en Ñuble región? Que tenga más de 13.000 kilómetros cuadrados como región, como superficie, más de 465.000 habitantes. Por eso está el interrogativo del censo. Este año vamos a tener una gran población. Dicho sea de paso, voy a decir y ahora la policía de investigación me va a dar el dato. En la gobernación nos dicen que más de 50 a 60 ciudadanos extranjeros se están acreditando en Ñuble todos los días. Es decir, 1.500 promedio al mes. O sea, si seguimos con esa línea, vamos a llegar a los 500.000 habitantes lo más pronto. Lo más pronto. Lo más pronto de los pensados. Y ellos llegan acá, o se van a San Carlos, o Bulles, que son las tres ciudades, y Kirigüe también están decidiendo. Las tres capitales provinciales. Destacable también es que hablando precisamente de este tema de los inmigrantes, EREX, una gran delegación de haitianos fueron voluntarios durante todo el censo. Así que muchas gracias también. Qué bueno, mira qué bien. Ellos fueron voluntarios, se ofrecieron y estuvieron ahí ayudando a bomberos a pagar el censo. Qué bueno. Valoramos también lo que los ocho parlamentarios nuestros están con los otros, los cuatro senadores, cuatro diputados, los 21 alcaldes, los 128 concejales, los seis consejeros regionales. Eso se valora. Se valora que haya ocho comunas que están a 25 kilómetros a la redonda de Chillán. Eso también porque hace un centro de desarrollo productivo, económico y de gran relación comercial intercomuna. Y quiero que siempre dijimos que era lo que andaba en la carreta diaria. Por eso es que todos los pueblos están fundados a 25, más menos promedio, a 50, 75 y 100 kilómetros. La ciudad es una de otra. Entonces era por lo que antiguamente andaba una carreta diaria. Nosotros tenemos también más población que seis regiones actuales, que Iquique, Atacama, Isén, Magallanes, Arica, Los Ríos. Eso también lo tenemos que hacer destacar. Porque somos actualmente siendo provincia, más que seis regiones. Y recibimos tres veces más en presupuesto por el concepto y el hecho solo de ser región. Valoramos estas dos últimas frases. El 88.2 quiere que Ñuble sea región y el 84.2% dice que le va a cambiar la calidad de vida. Esto que lo ha dicho la Universidad de Concepción en la Universidad del Bío Bío en sus encuestas. Nosotros también valoramos la voluntad política del Ejecutivo de cambiar la Constitución. El artículo 45 por el 49. Antiguamente el 45 decía que solo existían 13 regiones en el país. Y hoy día el artículo 49 dice regiones del país. No las nombra. Entonces, por tanto, se pueden crear más regiones con identidad, con su historia y con sus tradiciones. Quiero que nosotros apuntamos que esto se valore y sea así. Y esta es la hojita principal de la enmienda porque la ley está hecha tan bien porque todo va valorando los territorios, las poblaciones, el tema productivo, el tema de inversión en el turismo, en la agricultura, en el comercio. Que son las tres actividades de desarrollo y de polo de desarrollo y de producción futura. Pero no olvidemos que está la minería ya instalada en la precordillera. El amigo Farca tiene ya comprado una gran parte de las empresas mineras que se van a instalar en la nueva región de Ñuble y la pesca. La pesca se viene pero con un potencial futuro económico tremendo porque obviamente que va a ser atractivo que empresas pesqueras se vengan a instalar a Copicura, arrinconadas. Porque ya están buscando terrenos, cotizando terrenos en esa zona del Combullao, en la zona de Rinconada y también allá en Buchupureo. Eso viene muy fuerte. Incluso viene nacional, es dueño de gran parte de los territorios norte de Buchupureo. Porque nosotros, colegios de profesores, nos cedieron 10 hectáreas para que nosotros tuviéramos fines de hacer una casa de reposo para los profesorados como soy dirigente regional de colegios de profesores. Entonces nos vamos a instalar una casita para nuestros viejos jubilados que descansen y vayan a Copicura, tengan para caminar, tengan para... Bueno, se va a hacer un diseño muy bonito. Además que está lindo el sector. Está más lindo ese sector. Entonces, esto es Gita, dice ahí, que está dirigido a los honorables diputados de la República, de la Comisión, a nombre del directorio. Nosotros queremos solicitar dos cambios de ciudades que quieren cambiarse de provincia. Una de ellas, Quillon, hacia el Diguillín, Burles Capital Provincial, y la otra es Coihueco, que está designada a Diguillín, a Burles. Obviamente ellos quieren quedarse en el Punilla, donde ellos son, pertenecen y tienen vínculos... Que tiene un tema logístico también. Logístico también, pues. De relación con ellos. Entonces, los de Quillon argumentan que tienen vínculo en salud, en educación, en la parte judicial. Los tribunales abarcan las tres comunas de San Ignacio, Burles y Quillon. El hospital tiene vínculos, la gente de Quillon tiene vínculo con el hospital de Burles. Entonces, y con Quihue, muy poco. Y están a 60 kilómetros de Quihue, y acá aún están a 16. Con el proyecto de mejoramiento de esa ruta también, que se va a ir al sector de los alemanes, que es muy bonito. Muy bonito. Entonces, eso también se va a mejorar esa ruta y va a cambiar. Bueno, yo entiendo que la bancada está ávida de escuchar. Porque si ustedes se interesan, me llegó la carta ya hace una semana, que tenía que estar allá presentando esto. Alrededor de 10, 15 minutos, lo van a dar, ojalá que sean 15, para que uno se pueda extender y poder explicar bien las cosas como son. Y a ti le da a tocar ahí. Y a mí me da a tocar. Porque quiénes son los que hemos trabajado para que Yule se convierta en región es este comité que ha trabajado 20 años. Bueno, a mí me ha tocado los últimos 14, 15 años, pero conozco muy de cerca el tema. Y lo otro, estimado Marco y televidentes, es que hemos conseguido algo muy importante. Yo me adelanté porque fui previsor, como se puede decir, proactivo. Le escribí un correo a todas las bancadas. A los 8 diputados que son presidentes de las bancadas. Y de eso me respondieron 5. Quiere decir que hay bastante interés. Otro me salió con una cuestión que tenía que hacerlo vía ley del lobby. Y yo me pregunto, ¿por qué uno sí y el otro no? El otro, venga usted mañana a las 10 y media, lo recibo, me dijo uno. El otro, a las 11. El otro me pregunta, ¿a qué hora te conviene más? A las 12, porque a las 12 y media tengo con la DC. Entonces, Renovación Nacional, Partido Socialista, la DC, el Partido Comunista y Renovación Nacional. El señor Becker, que es el presidente de la Comisión de Renovación Nacional, él vino muchas veces acá acompañándonos. Me dijo, no, me dijo yo lo apoyo, me dijo a rabiar, y voy a alinear a todos los diputados RN que no se salgan del camino. Claro, los presidentes de partidos también. Claro, los presidentes de los partidos, claro. Entonces, al final es una táctica, porque conversar con 120 diputados, y aquí le mostraba yo la lista, ahí hay dos hojas, tres hojas de diputados, imposible. Entonces, tú tienes que, con ocho, es suficiente porque va confiando uno a uno. Si los más renuentes son, lo que ya lo dijimos la semana pasada, conversar con Juan Antonio Coloma, que es el presidente de la UDI, de la bancada de la UDI, que son 26 diputados, son tres los más lobos. Lo de aquí de Concepción, o sea, el senador Nora Buena, el senador Enrique Barrizenbergue y el otro senador Ulloa. Ellos son los que no quieren nada con nosotros. Como el otro, o sea, el diputado, perdón. Como el otro diputado, también, el que no quiere mucho con nosotros, el que están aquí hoy día en la comisión, es el diputado de Marcelo Chávez, que es de la ADC. Pero ya vamos a comenzar con Chávez, mañana tenemos una reunión, entonces, y con Jorge Zabat, por supuesto, lo vamos a alinear, porque no puede ser que esté... No se puede arrancar solo con el doctor. No se puede arrancar solo, claro. O sea, tiene vínculos con Concepción, con Arauco, él, porque es diputado de la zona de Arauco, pero no nos venga a aguar el proyecto. Y más encima, justo el año de elecciones. Y más encima, pertenece a la comisión que va a estar mañana en la reunión con los otros. Y que además, este año de elecciones, entonces, andan tratando de salvar y conservar su puesto. Lo bueno también es que en esta comisión que estamos hoy día, tres de ellos son presidentes de bancada, como el senador... Ramón Faría. O sea, Ramón Faría, el deputado Becker, que está por ahí, y también el Chahín, que pertenece a la comisión de Hacienda, que son los que van a aprobar los dineros. Y eso, para nosotros, nos va muy contentos, porque en el fondo vamos a conversar dos veces del mismo tema, o sea, con los mismos diputados. Y eso nos abre espacio, porque ya tenemos el apoyo, tanto personal en la comisión, pero también tenemos el apoyo de ellos y su bancada. Entonces, eso es importante que lo hayamos negociado de esa manera. Bueno, ya dimos el primer paso, como para que la gente también vaya entendiendo un poco más, de haber sido aprobado por el Senado. Así que eso ya está zanjado. Y ahora lo que corresponde es la Cámara de Diputados. Pero los diputados necesitamos alrededor de 68, más o menos, cuatro séptimos para poder seguir adelante con el proyecto. Obviamente acá el lobby tiene que ser mucho más grande. Yo creo que ahora tienen que comprometerse también alcalde y todos los presidentes de bancada, yo creo, de partidos, los que han estado apoyando acá. Los presidentes de bancada y los partidos. Ahora, en el Parlamento se vota de forma, porque cada una de las corporaciones, tanto el Senado como la Cámara de Diputados, son independientes. Ellos tienen su independencia, tienen su orgullo también personal. Entonces algunos dicen, no, si ya el Senado lo aprobó ya, y ustedes ya prácticamente tienen que seguir la misma línea. Eso no es tan así. Ellos se hacen valer diciendo, no, pues nosotros somos independientes, nosotros estudiaremos, nosotros ya estudiaron la ley, la leyeron, nosotros vamos a decidir. Pero uno saca por conclusión de que aquí no se anda tampoco por las aguas que uno quiera ir, sino que siempre tiene que seguir una corriente. La corriente la marcan los partidos políticos. Para eso están las corrientes de gobierno, los partidos políticos que constituyen nuestro país, de este lado y de este lado también. O sea, todos. Y aquí lo bueno es que se notó el Senado y no podría ser lo contrario. Yo tengo la confianza. Esa unidad, esa transversalidad, esa amistad cívica que se dio en el Senado, ¿por qué no se puede dar también en la Cámara de Diputados? Aunque las aguas hoy día mismo van a hacer una acusación constitucional al Ministro del Interior que se pidió... A mí me gustó la actitud que tuvo el diputado que estaba solicitándola, que la quería trasladar porque estamos en conflicto en el país y estar más encima sacando al Ministro de una cuestión que es tan importante porque tiene que velar por los intereses de la seguridad ciudadana. Pero bueno, es un problema de ellos. Pero hoy día las aguas van a quedar un poco divididas. Pero ya mañana debieran agüenarse nuevamente y bajo el tema de la bandera de Yule Región, obviamente que nosotros queremos que sea también guiado y conducido por esa misma línea. Y además que ha sido un tema bastante transversal. Claro, ha sido un tema transversal. Entonces tenemos apoyo de todos los lados y eso es muy bueno. Entonces yo confío plenamente que vamos a salir a irios. Vamos por buen camino, eso es lo importante. ¿Cierto? El fin de semana te vimos compartiendo en Quilín, porque coméntanos un poco acerca de esa actividad. Bueno, don Caselo Andrade Vera es un empresario grande acá en Yule, como muchos otros. Yo hice una carta para los diarios locales de Chillán. Más de 25 empresas e instituciones que nos han colaborado económicamente. Bueno, unos más o menos menos, pero la Cámara de Comercio, empresarios, las asesinas, muchas acá nos han regalado para llevar regalos allá a Valparaíso porque uno tiene que hacer ese tipo de lobby. Necesario. Con la secretaria, porque te abren las puertas con los mismos senadores, con los diputados, en la moneda. Entonces los empresarios de vino nos han regalado varias cajas de vino para llevar regalos. Y de la zona, no estamos llevando vino de Aconcagua ni de otra región, sino que vino de Yule, producido en el Valle de Itata. Entonces, Luis Guido Casiano también nos ha hecho varias donaciones a Yule Región. Con eso nos movemos, pagamos los teléfonos, que son necesarios, porque el teléfono hoy día es una esencia número uno para poder movilizarse y estar comunicado. Entonces, me preguntó un día de qué manera yo le puedo agradecer a usted, amigo, lo que ha hecho por Yule Región. Y yo le dije, no, de nada, porque usted ya ha cooperado tanto. Le digo, ¿cómo va a estar gastando más? No, me dijo, yo les voy a dar una comilla para 70 personas. Habíamos como 80, porque llegaba mucha gente. De Coelemo, de Trehuaco. Y una cosa muy curiosa y lo voy a decir con mucha responsabilidad, me lamento mucho, o sea, lamento mucho que no hayan ido de Kirigüe. Los mismos kirigüanos no fueron, que son filiales, se enojaron como niños chicos. Entonces, no puede ser. Hay como una pelea. Claro, una pelea que tienen ellos. ¿Qué me importa a mí una pelea que tengan ellos si lo importante es Yule Región? Y yo les puse el Facebook donde está el presidente de Yule Región y su directorio. Ahí está Yule Región. No está en el otro lado la gente que no quiera estar. Había de Coihueco, de El Carmen, de San Carlos, de Chillán, Chillán Viejo. Entonces, obvio que era una celebración, una fiesta. El tema central de Yule Región. No era nada de... Claro, por supuesto. El conjunto folclórico de Burles cantó y tocó Cuecas maravillosas. Ahí lo vimos en las redes sociales que tuvimos que bailar Cuecas también. Nos pierde Cuecas. Claro, por supuesto, porque es bueno nuestro baile nacional, pues. Así es. Y si uno bailaba el baile nacional afuera del país, ¿cómo no va a bailar? En su propio país, pues. Me tocó bailar hasta el Taiwán una vez. ¿En serio? Claro. Había una mujer latina que dijo que había escuchado, visto, que había pasado por Chile y sabía bailar un poquito a la cueca. Entonces le digo, usted me sigue a mí nomás y vamos y ponemos una cueca en un penner que andaba trayendo porque teníamos que hacer una demostración. Claro. En el Taipei, ahí en una... en Futá, que es una estación de metro de la universidad. Futá, eso significa en taiwanés universidad. Universidad. Entonces, en esa universidad estábamos en un foro y terminamos el foro bailando un cueca porque había unos chilenos por allá, otros latinos por allá, argentinos, centroamericanos, brasileños. Entonces, muy bonita esa experiencia. Bueno, en Argentina he bailado cueca tantas veces. En Brasil, en Venezuela también. Sí, y ahora viajas muy luego también. Te vas al Caribe pronto ya. a descansar. Bueno, en Venezuela, en Laguna Mar, en el hotel ahí, los jóvenes, estudiantes, ellos tienen danzas latinoamericanas. Entonces, por tanto, la cueca también la aprenden y la bailan. Entonces, porque bailan muchos bailes latinoamericanos. Entonces, eso es muy bonito que se haga y yo creo que allá también en Punta Cana donde vamos a estar también tienen directores, también tienen grupos folclóricos de distintos países que presentan la cultura y la riqueza de cada uno. Así es. Así que, bueno, se viene ahora bastante movido. Bastante movido, sí. Esta semana sobre todo, porque voy a Malargue también con los alcaldes, con los alcaldes voy a Malargue, de esta semana a hacer tratativas de convenio turístico, educacional, con la, con el Malargue del planetario y también con el museo. ¿Te vas esta semana? Esta semana vamos al mío, porque llegando a Valparaíso a la noche llego como a las 2 y a las 3 de la mañana vamos a estar saliendo para Argentina. Claro, bueno. ¿Te vas a quedar el fin de semana allá o...? Me quedo el fin de semana allá junto con los alcaldes, el alcalde Manuel Pino, Luis Cuevas y de Comquecura van a enviar unos delegados. Con estas 3 comunas no vamos a poder ir, pero con estas 3 comunas vamos a hacer ya convenios concretos con Malargue de interrelación en el planetario, como ya decía. ¿Turístico o comercial también? Comercial, turístico y educacional. Ah, pero... El ámbito, a mí me interesa por el ámbito educacional, por el planetario, por el interactivo que tienen ahí del planetario y el museo, pero es un museo de físico, de la física, de la naturaleza, de todas las materias que se ven en ciencias naturales entre quinto y octavo año básico, los chicos los ven tangibles, los ponen claro. Gira de colegio, gira de colegio, claro, hay unas cápsulas ahí que uno se mete y vea el peso atómico en cada planeta, la densidad, la temperatura, todo lo variado, toda la compensación, todo lo que sucede con la persona humana en distintos planetas. Está figurado. Entonces, es un montón muy bonita, muy bonita. Y además que eso se ven son materias propias de ciencias naturales, como ya dije, de quinto a octavo año básico. qué mejor que poder verla y tocarla, sentirla. Hay un reloj solar ahí que tiene más de 400 años y que está exhibido y cómo se manejaban hace 400 años. ya sabían manejar las horas, los tiempos que se manejaban los ciudadanos. Entonces, ¿quién no verlo? Y uno lo puede seguir incluso en los proyectos de tecnología, los chicos lo hacen, lo replican, hacen una réplica. Entonces, bueno, eso es maravilloso. Entonces, el alcalde de Chihuahua, Niken y Conquicura, prendieron, porque yo la invitación se la hice a varios, pero ellos tres me hecha tanto. o sea, porque no pueden recibir delegaciones muy grandes, son chicas. Y además, que este fin de semana está en el hito de la frontera del Paso Pehuenche, vienen de Malargue, 250 kilómetros para acá y nosotros de aquí para allá, 250 también, se van a juntar para hacer una fiesta el día 25 en la noche de hermandad que existe entre Chile, el Mago, fundamentalmente, con Malargue. Oye, Erick, allá en Malargue se celebra la fiesta de la Vendinia, ¿no? Se celebra también. Lo mismo que hace en Mendoza se celebra ahí. Aunque no tiene muchos viñedos, los viñedos están más allá tirados a San Rafael, camino a Mendoza. Perfecto. Entonces, aquí hay 250 kilómetros de más largo de San Rafael y de ahí ya quedan 200 más para llegar a Mendoza. Pero todo es puro viñedo, desde San Rafael hasta Mendoza, es una enorme cantidad de viñedos. Y tirado para acá también, tipo al Paso de Upayata, ahí es donde está la mayor concentración de viñas y viñedos que tienen los mendocinos. Porque la fiesta de la Vendinia es una de las más grandes que hacen en América Latina. Son miles y miles de ciudadanos que vienen. Y un show artístico de primer nivel también, un show de artistas internacionales, es una gran fiesta. Este año nosotros la vamos a ir a cubrir con nuestro programa de Te Llevo Conmigo. Vamos a estar presentes en la fiesta de la Vendinia de Malargue. Esta semana, Erex, ya debuta aquí en nuestras pantallas el programa de turismo Te Llevo Conmigo. Así que los quiero invitar a todos a que nos sigan a través de nuestras redes sociales. Mira, en este primer programa tendremos un completo reportaje de nuestra costa, Erex, con otros pescadores. También estuvimos en Copquecura, estuvimos en Rinconada, en Buchupureo y en Parque Las Nalcas, que tiene la particularidad de tener estas cabañas en los árboles. Nosotros nos dirigimos con nuestro equipo de producción hacia Brasil. Fuimos invitados por Joao Pereira, dueño de Namastej Hostel Buzios, así que hicimos un recorrido junto a él por las 23 playas de la península y también un completo en el tour gastronómico. Eso desde Buzios. Y en nuestro estudio va a estar Carlos Lagos y Marisa Osorio, quienes hace muy poquito llegaron desde Nueva York. Ellos nos documentaron todo su viaje y van a estar junto a nosotros en vivo desarrollando este tema. Y ya para el segundo capítulo les adelanto que vamos a tener un completísimo reportaje desde San Martín de los Andes, Pucón y Bariloche y este fin de semana ya viajamos también. Qué bueno, ¿no? ¡Oh, fenomenal! Nuestro viaje del turismo. ¿Y en qué mes es la fiesta de vendida en Mendoza? Es a fines de marzo. En fin de marzo. En marzo. Y acá coincide un poco un par de semanas antes con la que hacemos acá en Chillán que ya se están empezando ya a organizar. ¡Oh, bien! Todo lo que venga bueno para Chillán, capital regional, y Ñuble, obviamente... Todo lo que significa ingresar platita y que quede platita a nuestra región. Y que vengan de otros países también a ver acá, a conocer y eso es muy positivo. Así que todos estamos ayudando para eso. La señora Sandra está en Malargue repartiendo la nueva revista que se editó, así que ya eso va avanzando pero como avión. La vamos a esperar aquí cuando llegue para invitarla a nuestro programa para que nos comente cómo fue también su visita. Ella también le agradezco mucho que fue la que nos abrió también los espacios para que los alcaldes estuvieran allá y nos reciben en una agenda protocolar. No es cualquier cosa, o sea, hay temas determinados en un día. Y la comida por la noche, infaltable. Orientadora turística que lancé junto a un proyecto de Sandra Huastavín, una gran profesional del turismo. Le enviamos un caluroso y afectuoso saludo a ella y a su marido y a su hijo, a toda la familia que tiene esta emprendida. Por supuesto. Erex, yo te quiero agradecer por supuesto por tu presencia acá en nuestro programa y desarte éxito en este viaje. Muchas gracias. Ojalá que volvamos con buenas noticias, que todo resulte excelente y envíanos los links a través de nuestras redes sociales a ver si podemos ver el programa a lo mejor en mí serían interesantes. Bueno, el próximo lunes voy a llegar el domingo a Chillán de vuelta porque voy a estar en varias cuestiones y el próximo lunes ya contaremos cómo nos fue en la semanita que comienza hoy y termina el otro lunes. Y después, bueno, Punta Cana nos espera. Y Punta Cana descansar ahora un poquito también. Sí, por supuesto. Muchas gracias, Eren, mucho éxito. Nosotros vamos a ir a continuación a una pequeñísima pausa comercial. No se aparten de nuestra sintonía porque aún nos queda mucho más Coffee Break. Ya volvemos. ¡Gracias!